Había una vez, una dama conocida como La Tostada, que estaba enamorada de un apuesto y galante joven La Tostada, siempre había soñado con tener una relación con él, pero él era un poco reacio a comprometerse Un buen día, La Tostada decidió dar el gran paso, y le pidió al apuesto y galante joven que fuera su pareja Pero él en lugar de decir que sí inmediatamente, le contestó lo siguiente No se me resbale y guarde su distancia, ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho Al apuesto y galante joven, muchas mujeres lo habían utilizado, y luego de que obtenían lo que querían, lo dejaban Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad, pero qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos Yo nunca lo abandonaré, chatito Eso dicen todas, pero qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, ¿verdad? Entonces sí, lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puesta la cruz de su dolor Y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas cicalípticas